Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 7 mejores cajas de herramientas calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 7 tenemos la caja de herramientas Tag Life. Para aquellos que quieren solo lo más básico para sus labores de bricolaje en casa, tenemos un modelo que cuenta únicamente con 56 piezas, siendo las más habituales dentro de este sector. Dentro de la caja podrás encontrar un martillo, además de alicates, tijeras o cinta métrica entre otros que te aseguramos te parecerán de gran calidad gracias a la calidad que Tag Life profesa a sus herramientas. Todas las piezas están dentro de un maletín de plástico duro, muy resistente y que puede llevarse en el maletero de tu coche sin que ocupe demasiado espacio. Su precio por otro lado es muy económico, por lo que, si quieres algo bueno, bonito y barato, este es tu producto. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 6 tenemos la caja de herramientas Manesman. Un producto que vendrá muy bien a aquellos iniciados en la mecánica, puesto que cuenta con una serie de llaves de vaso de gran calidad que son útiles para trabajar en esta profesión. El total de piezas que contiene este maletín realizado en plástico duro es de 130, contando con, además de un juego amplio de llaves de vaso, diferentes puntas de destornillador para que puedas usarlas según lo que mejor te convenga. Contarás con diferentes extensiones para llegar más lejos con tu destornillador. Su precio es muy económico, por lo que si estás empezando en este mundo de la mecánica, es un producto ideal para ti. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 5 tenemos la caja de herramientas Deco. Todos los hogares deberían de tener una caja de herramientas como esta, puesto que vas a tener todo lo básico para que puedas arreglar cualquier avería que haya surgido en tu vivienda. Vas a tener desde un martillo muy ergonómico que podrás utilizar tanto para clavar clavos como para retirarlos gracias a su forma, hasta una serie de llaves y destornilladores para cualquier trabajo, siendo también muy útil para reparar coches a un nivel principiante, puesto que no podrás hacer grandes reparaciones con este kit. Su precio es muy económico para lo completo que está, teniendo una caja resistente y muy duradera. En el número 4 tenemos la caja oficial de Amazon Basics. Si lo que te interesa es tener una caja con multitud de llaves de vaso, es posible que este modelo te sea de gran utilidad, puesto que vas a tener hasta un total de 201 unidades dentro de la caja. Entre la gran variedad se encuentran llaves normales, otras inglesas, hexagonales y también puntas de destornillador para que puedas trabajar con esta herramienta quitando tornillos. El cuerpo del producto es de acero forjado, consiguiendo unos resultados impresionantes, muy duraderos y de calidad que se notan incluso cuando lo tienes en la mano. Tiene un botón para liberar el cabezal y situar otro, haciendo de esta manera que el trabajo se vuelva más rápido. En el número 3 tenemos otra caja de herramientas Manesman. Si trabajas como mecánico, este set te puede venir fenomenal, puesto que contarás con un total de 215 piezas diferentes que te ayudarán en tu jornada laboral. Tendrás todas las llaves de vaso ordenadas según tamaño y también según su utilidad por lo que podrás solucionar cualquier problema teniendo este maletín a mano. El material que ha sido fabricado el producto es de plástico sólido, consiguiendo una mayor resistencia frente a golpes o caídas con dos cierres que evitarán que se abra. Es importante saber que las piezas tienen una garantía de 10 años, además de los certificados necesarios para que sepas que estás comprando calidad al mejor precio. En el número 2 tenemos la caja de herramientas JBM. Se trata de un producto que está pensado expresamente para aquellos que desean tener diferentes vasos hexagonales en su caja de herramientas, puesto que es lo que más va a destacar de todo, aunque también vas a disfrutar de una serie de llaves inglesas para ayudarte en la reparación de cada producto. El maletín cuenta con un cierre metálico, algo que nosotros valoramos puesto que algunos modelos comparados son de plástico que suelen ceder con el uso. Las piezas están cromadas, siendo de acero inoxidable para que puedas disfrutar de ellas por mucho más tiempo. En el número 1 tenemos la caja de herramientas más completa, otra deco de 258 piezas. Si quieres que no le falte ni un solo detalle a tu maletín de trabajo, entonces debes tener este que te presentamos. Se trata de un producto de grandes dimensiones donde podrás encontrar un total de 258 piezas. Piezas que te serán de gran utilidad. Este set viene en un carrito con su caja romántica, robusta moldeada con dos ruedas fuertes para que puedas transportarlo de un lado a otro, es fácil de llevar y almacenar, ayuda a que no tengas problemas a la hora de moverse con él. Su diseño preciso de interior sostiene las herramientas en su lugar. Por último, comentar que cuenta con un ajuste de altura de dos etapas, es decir, se adapta a diferentes alturas de usuario. El grosor de la pared del tubo de la varilla se incrementa para que cada sección de la unión de la varilla se ajuste más estrechamente de manera que cualquier persona lo puede llevar cómodamente. Recuerda suscribirte y decir cuál es la que más te ha gustado. Un saludo y hasta pronto.